Vamos a hacer descenso con la Tiwan Ahí está Venite para acá un gachito Listo, derecho ahora Vamos a probar la Tiwan Primer mediano que estamos descendiendo, como saben Tiene sistema Formotion, o sea que Es un sistema muy parecido Tipo integral al de la Maroc V6 Anda muy bien Lo que tienen que cuidar es el ángulo de ataque, nada más Trabajarla suave Yo ahora acá les voy a mostrar para que ustedes vean Por si tenés una Que te animes a usarla despacio Ahí viene Más despacito Frenale un gachito, a ver Ahí está, miren como queda acá Queda ahí Acá queda, a penitas del piso Pero si la bajás despacio no pasa nada Dale, despacio ¿Cómo va? ¿Bien? Perfecto, excelente Me encanta, ahí está Ahí seguimos viaje con la nave Un misil a Tiwan Pero cuando son o montaña Trabajo, a la mano Un misil a Tiwan Gracias.